Las autoridades haitianas continuaron la incautación de productos provenientes de la República Dominicana y construyeron nuevas fosas para incinerar y enterrarlos en la ciudad fronteriza. Una fuente de la oficina de aduanas en Juana Méndez informó que los productos y mercancías decomisados por las autoridades son cruzados por la frontera por sus compatriotas evadiendo el pago de impuestos al gobierno haitiano, además de las restricciones dispuestas por un despliegue de exigencias que le hace el gobierno dominicano. Entre los productos incautados se encuentran pastas alimenticias, huevos, sopitas, plátanos, guineo, tayotas, jugos y otros más que fueron llevados al lugar para su decomiso final.